Música A ver, vamos a ver, exportanos a un país. Pero para que esto tenga más intensidad, vamos a gritar y aparte vamos a pegar el que está delante, ¿sale? Le voy a presentar un personaje, él tuvo en la campaña, político, un aplauso para el movimiento naranja. Es el único que sabe el estudiante de la educación, de la educación física. Le voy a presentar, ¿vale? Bueno, yo me llamo Guadalajara. ¿Tú quieres? Anda lo pago, eh, anda lo pago. Bueno, ¿cómo estás? ¡Bien! No lo sé mucho, me pregunto, ¿cómo estás? ¡Bien! Parecen como si estuvieran borrachos, pero ¿cómo estás? ¡Bien! ¿Qué es linda de las chicas guapas? Volvemos a abrir, chicas, ustedes dicen como locas, aquí nadie las conoce. ¿Qué es linda de las chicas guapas? ¿Qué linda de las chicas guapas? ¡Ay, qué pasó! Caballeros, así, pero con más pulmones. ¿Cómo vas a montar a la tuya? ¿Quién se murió de los dos perros? ¿Caballeros? Así, pero con más pulmones. ¿Y esta murió de los dos perros dos? ¡Aú! 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 Chicas 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 Cuarta la plaza Chicas Cuarta la plaza para la copa de esta ¡Bien! Cuarta la plaza para la chica de la ¡Bien! 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 Para todos ustedes, un poquito más, por favor, a ver las relaciones ¡Bien! 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 B-Uino ¡Así! Los amigas con favoritos en ella ¿No barn finanses idagdom theres ¡Gracias! 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 ¿Qué onda? Estamos en el pueblo de Santa Rosa de Lima, Guanajuato. Compramos unos dulces típicos y ahorita vamos para... Para Dolores Hidalgo. Para Dolores Hidalgo. A probar sabores de nieve. Ver todo lo de... Lo que pasó allá, toda su historia. Y ahorita nos vemos. Ya nos vamos a subir otra vez a la combi. De tour. Andamos por Guanajuato. Nos despedimos de Santa Rosa. ¿Qué onda amigos? Pues ya llegamos a Dolores Hidalgo. Ahorita vamos a pasar al mausoleo de José Alfredo Jiménez. Ahorita se los voy a mostrar. Para que vean todo. ¡Gracias! 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 Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos ya estamos en Dolores Hidalgo ya pasamos en el Museo de José Alfredo Jiménez también ya pasamos a donde está su sepultura ya probamos las nieves famosas de aquí de Dolores Hidalgo de sabores extraños y pues nada aquí estamos ahorita vamos para San Miguel de Allende estamos en San Miguel de Allende San Miguel de Allende muy bonito un pueblo muy alegre muy muy recomendado que onda amigos pues ya ahí les mostré un poquito de San Miguel de Allende este ya nos vamos vamos de regreso a Guanajuato estuvo muy 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 bonita la la excursión este si quieren venir a Guanajuato en la central de autobuses van a encontrar los que te venden las excursiones o igual voy a dejar su número allá abajo por si un día llegan a venir ahí los los puedan encontrar y puedan cotizar sus viajes económicos bonitos y recomendables que onda amigos pues ya llegamos del tour llegamos del viaje ya estoy acostado me voy a bañar porque si está algo cansado salimos diez y media de la mañana y son ahorita son las ocho diecinueve y vamos llegando ahora me voy a bañar y yo creo a descansar a buscar para cenar o no sé pero ya este llegamos espero el desguste San Miguel de Allende todos San Miguel de Allende todo lo que es el recorrido como se los digo muy económico este confiable les voy a dejar los números este aquí abajo pero igual si vienen de México vienen de cualquier otro lado y llegan a la central de autobuses afuera bajando del autobus se van a encontrar con ellos y es confiable comprar los boletos barato y muy bonito espero les gusta este video se la pasen bien y así es el recorrido aquí en Guanajuato nos vemos y gracias por el video y siganme en todas mis redes sociales